produciendo el que sabe oye que lo que nosotros somos que estamos controlando rd oíste estamos del rd tú vas a tener que soportarnos todos los días yo lo que quiero saber es de quién es esa funda yo estaba sentado aquí de quién es esa funda de esa funda de quién es 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 esa funda de su comentario de su comentario de quién es esa funda de quién es esa funda de perico de mi madre de mi madre de quién era la marca del punto del diablo hay un bobo ahí ahora apuesto a que tú sigas a su madre de quién es la funda de 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 la funda Caraca por ti no le traje. ¿Y quién es Caraca? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Caraca está frío. Caraca está frío. ¡Dale a nosotros! ¡No, no! ¡Diablo, Napo! ¡Porque no soy pelado! ¡A huevo! Oye Carote, déme una gorra del Napo. El Napo es Morfa Music. No hay. Morfa Music. No hay gorra del Napo. No hay del Napo. No hay gorra del Napo. No hay gorra del Napo. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito le cae a la gorra de haraja! ¡Ay, por asillo! ¡Para! 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 ¡Claro! No me diga a mí. ¡Que se va a dañar! ¡Grabá! ¡Grabá! ¡Grabá para el tiempo! ¡Grabá para el tiempo! ¡No, no, no! ¿Ustedes lleno lo que le haces? ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Lo que te voy a decir. El verso mío tira de la Paleo. El verso mío tira de la Paleo. ¡Miema Paleo! ¡Miema Paleo! ¡Miema! 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 No te vas a compartir. El peje gordo que choque. El trato de la y el junto. El trato de la y el junto. El trato de la pobre. Nada por negociar. Solo un tigre. Ya, te lo metes en el disco. No, 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 no. Te lo metes en la boca. 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 Ya, mi madre. El 15 tiene que ser responde. Un wiki, una vaina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nunca se lo da una puta con la cama. ¡Uuuuh! ¡Maldito sea! ¡Ay, mi amigo! ¡Salió bendecido el disco! ¡Eso fue bendición! ¡Eso fue bendición! ¡Salió bendecido! Yo lo voy a ver el último trago. No, no, no. Los peces gordos que están aquí. Oye, eso es para ti. Pero eso es un guapo. Para ti eso, boquitón. Algunos de ustedes no están haciendo nada para que me lo mames de un pronto. Solo un poco. Solo un poco. Un poco. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Lo voy a ver. Graba, graba. Mira ahora cómo me tiene Leo. Malfa, mira cómo me tiene Leo. Mira, lo voy a ver. Y no voy a grabar. Él sabe que soy yo, me está en peligro ahora. Dale. Y no voy a grabar. Yo no voy a grabar. Estaba en mi cuarto, me imagino. Por mi mejoría, hasta nunca se sabe dejaría. Hasta mi casa dejaría. ¿Qué va a hacer? Leo, hasta mañana. Tirando mañana así. Leo, ¿cuándo te vas a tomar el tema? Leo, mamá, el papá de los polvos. El que sin a los productos. Este le vamos a dar nada más antes de mirar los discos, loco. Ya, te pegaste. Te pegaste con mi cocho, con Leo. Con el tema de mi cocho. Mato a Leo. El más pegado, Leo. Leo, más pegado que los discos. Dios mío, está borlado el tiguerito. Yo espero que él me saque algo cuando llegue el 30. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me pegó Leo con el bicocho, en verdad ahora mismo. Estaba pegado el bicocho. Sin salir, Dios mío. ¿Y la funda? Bicocho. La funda es para los dos. Joel y Morfa. Ay, 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 ay. Me equivoqué. Mamá huevo. Ay, ay, ay. Este es Tulipo. Ahora. ¿Y la funda? Esa es la que tiene el cuarto de influx. Sonido grande. Allí dimos cuatro mil brunas de abanico para Leo. Y yo dije, diablo. ¿Cómo así? Cuatro mil brunas de abanico. Donde yo dimos 30 cercadas. Llega la vaca. Esa es la pica. Cuando no es pa' tomar el truce de la cacha. Preguntale a Leo. Haz una casa y con buscar la cara. ¿Dónde está? Ya, que busca la caja. Paz, a buscar la cara. No, él lo dijo así. Lo pasa, le dice. Lo envío de lo caroco. ¡Qué coño! Sí, la bajo duela. ¡Ay! Te lo explico. ¡No! Lo aso. Lo aso. Lo aso. Gracias.